En la Nueva Jerusalén llena de luces suaves El saludo de las bellas flores allí recibo Los peces en el río que fluye conmigo hablan Hace sentir el amor de Padre en mi corazón Mis pasos yo doy uno a uno Los ángeles me saludan en este lugar Puedo sentir el amor del Pastor Hermoso lugar, el castillo de nuestro Pastor Luces rojas, azules, doradas y esmeraldas Tan sus propios colores y mueven mi corazón Mis pasos yo doy uno a uno Los ángeles me saludan en este lugar Puedo sentir el amor del Pastor Hermoso lugar, el castillo de nuestro Pastor Luces rojas, azules, doradas y esmeraldas Tan sus propios colores y mueven mi corazón Mi corazón Mi corazón Amén.